Calles vacías, baja afluencia de personas en restaurantes, un fuerte cerco de seguridad en el centro histórico y con una llovizna durante toda la noche, fue lo que marcó la festividad del grito de independencia en Puebla, que por primera vez en su historia, no hubo convocatoria pública para la arenga de los héroes que nos dieron patria. Las y los poblanos resintieron el fervor que cada año había en esta conmemoración, ahora están con la duda de qué pasará a futuro. Yo creo que todos esperamos que al menos el próximo año podamos celebrar de mejor manera. Los contrastes eran notorios, las pocas personas que estaban en las calles no lucían algún adorno o prenda típica de la temporada, sin embargo, fueron pocos los que se animaron a mantener las tradiciones de México, como la señora Miriam, quien lució un vestido especial con un cubrebocas de Blue Demon. Pues yo simplemente estoy representando a la mexicana, a la belleza mexicana, mi vestido súper mexicano, especial para la ocasión, fanáticos de la lucha libre, que también sabes que es parte de nuestra cultura mexicana, también lo traigo aquí, bueno, toda la familia acompañándonos de igual forma, súper mexicanos. Así como ella, hubo quien aprovechó la ocasión para volver a utilizar un traje de mariachi que anteriormente utilizó en la escuela. Sí, bueno, también para que también la gente se sienta bien cuando llega aquí con nosotros y para festejar, para que no se quede como un momento cualquiera, pues parte importante siempre son las tradiciones y pues usualmente se nos olvida, pero pues siempre es importante recalcar y pues es parte de la cultura mexicana, entonces es muy esencial, siempre no dejarlo pasar. A mí me gusta ser mexicano porque puedo estar con mi familia y siempre ver nuestro grito de la independencia. ¿Nos puede regalar un Viva México? Viva México. Un poco más fuerte, que se sienta. Viva México. Este 15 de septiembre será único y quedará grabado para la historia de las y los mexicanos que se mantienen en pie de lucha contra la pandemia de COVID-19. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para Zed Noticias, David Furtillo. ¡Viva México!